Hola, estamos de recorrida en el partido de Tandil, en Estación Azucena, en un campo de maíz. Este año, la verdad es que los maíces en nuestra zona están muy divididos en los de primera fecha y segunda siembra, ya que fue clave las lluvias de mediados de enero, que posibilitó que en este caso encontremos un cultivo en excelentes condiciones, un híbrido que si bien no es prolífico, posee todas las plantas doble espiga. Las lluvias de enero y febrero nos posibilitaron este tipo de planta, con un perfil verde, con buen stay green, con esta doble espiga que está en el inicio de llenado. La verdad está el cultivo en excelente estado y es lo que tendríamos que esperar, que así continúe hasta el fin de ciclo. Tanto estos cultivos como las hojas se encuentran en excelente condición, la condición hídrica del suelo es muy buena y bueno, tenemos para esperar el llenado, creemos que lo va a hacer en excelentes condiciones como viene hasta ahora. Música 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 Música